Para nadie es un secreto que Paris Saint Germain le gusta gastar muchísimo dinero en todos los mercados. El club puede tener una gran revolución, han estado ya muy cerca de tocar la gloria, lo que tanto buscan que es ganar la Champions League, pero no lo han podido conseguir. Es por esto que van a traer nuevos refuerzos y hoy en este video te presento cómo sería su once con todos estos que están sonando. Algunos ya totalmente confirmados, otros que están por caer y que tienen muchísimo sentido. Así que recuerda, si te gusta este tipo de videos no olvides compartirlo y dejar tu manita arriba. Y ahora sí, vamos a repasar el once de Paris. Amigos, antes de comenzar con la información, les quiero recomendar que se descarguen la aplicación de OneFootball. Esta aplicación que puedes personalizarla siguiendo a tus equipos favoritos, tus jugadores preferidos, la selección de tu país y muchas otras cosas. Puedes seguir la Euro, también la Copa América y las eliminatorias. Recuerda descargarla en la descripción de este video, le das clic y te manda directamente a su descarga. Y esto es OneFootball, la mejor aplicación si quieres estar enterado, sobre todo en el fútbol. Empezando desde la portería nos encontraríamos un fichaje que puede llegar totalmente gratis al equipo en este mismo verano. Gianluigi Donnarumma en Francia aseguran que será de esta manera. Terminará llegando para hacer el recambio ideal a Keylor Navas o incluso hasta quitarle la titularidad. Pasando ya con la defensa nos encontraríamos a otro crack que llegaría totalmente gratis. Sergio Ramos. El defensa español de 34 años termina su vínculo con Real Madrid. Queda totalmente libre por lo que Paris Saint Germain es uno de los equipos que ya está formado para llevárselo y sin duda sería un bombazo. Junto a él nos encontraríamos a uno de la plantilla actual, Marquinhos. El brasileño hay que tomarlo en cuenta sí o sí, ya que ha demostrado tener una gran capacidad, un gran liderazgo en la defensa de este equipo y no podríamos moverlo, así que se mantendría en el once titular. Como vemos por el lateral izquierda una opción muy interesante que está sonando. De momento es solo un rumor la llegada del futbolista francés Theo Hernández, el cual juega por izquierda en AC Milan, es una pieza fundamental en el equipo, pero París sabemos tiene mucho dinero y puede llevárselo. Como lateral por derecha tiene una opción muy interesante, sería la llegada de Achraf Hakimi. Este equipo ha sufrido mucho en los laterales, no han terminado de encontrar, digamos, esos futbolistas que sean muy contundentes, pero de esta manera piensan traer al marroquí que les costaría alrededor de 60 millones. En el centro del campo nos encontramos a futbolistas que ya vemos en la plantilla actual. Tenemos la opción del argentino Paredes, que lo ha hecho bastante bien, aunque también podría estar Idrice Gueye en esta posición perfectamente. Así que de esta manera nos encontraríamos como pivote a estos futbolistas. Y bueno, junto a ellos, primero que nada tendríamos que poner al nuevo refuerzo de Weichnaldum. El holandés que es prácticamente un hecho su llegada a París, es un crack que termina su contrato con Liverpool, se esperaba que llegara a Barcelona, pero París, al ofrecerle un excelente contrato que no ha podido rechazar, ha terminado llevándosela al holandés. Hablaríamos ahora a un futbolista que estaría junto a estos dos, sería Marco Berratti. El italiano, que sin duda ha tenido buenas temporadas con este equipo, es aún bastante joven, aunque tienen muchas opciones por poner París en estas posiciones, ya que tienen muchos otros nombres. Y adelante, como no, un tridente de miedo. Primero, nada más y nada menos que Neymar Junior, el cual ha renovado su contrato con París hace poco más de un mes, y de esta manera el futbolista se mantiene sí o sí en el proyecto parisino. Y bueno, nada más y nada menos, junto a él nos encontraríamos a Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués de actualmente 36 años, que es una opción que está sonando muy fuerte para el equipo parisino. No les costaría mucho su fichaje alrededor de 30 millones de euros, tomando en cuenta que ha llegado a tener un valor mucho más alto en el mercado. Y bueno, nada más y nada menos, junto a ellos estaría Kylian Mbappé. En caso de que no terminen vendiéndolo en este mercado de verano, tendríamos que ponerlo en esta alineación. Sin duda sería un bombazo tener a este tridente en París, y de esta manera sería la alineación. Como vemos, estaríamos usando una 4-3-3, la que normalmente usa este equipo, ya con la llegada de Pochettino también. Y bueno, como vemos, las novedades serían la portería Donnarumma, por derecha Hakimi, por izquierda el futbolista Teo Hernández y Sergio Ramos en la central junto a Marquinhos. Un poco más adelante, Leandro Paredes o Idris Seguye, el cual ha tenido buenas actuaciones con el equipo. Por derecha, Marco Berratti, aunque hay muchas otras opciones. Y por izquierda, Weichnaldum, el futbolista que llegaría desde Liverpool totalmente gratis. La verdad es que no es un proyecto muy caro, hay que tomar en cuenta que Donnarumma, Ramos, Weichnaldum llegarían totalmente gratis. Solo tendrían que pagar mucho por los laterales, y adelante Cristiano Ronaldo, que tampoco les costaría tanto, tomando en cuenta lo que ha llegado a costar el portugués. Alrededor de 30 millones, lo que sí es que en los salarios se les podría complicar un poco más, ahí es donde tendrían muchos más gastos. Pero de esta manera tendríamos el tridente arriba, Neymar, Cristiano y Mbappé, obviamente con las variantes de Draxler, Di María y muchas opciones que tiene este equipo. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver este once en París? Te recuerdo que también puedes seguirnos en nuestras distintas redes, las cuales las tienes en la descripción del video, Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, repasando cómo quedaría el once de Paris Saint-Germain, con los refuerzos que piensan traer en este mercado de verano. La verdad es que bastante impresionante. Grandes futbolistas que pueden traer, ya mencionamos que no sería tampoco tan costoso solamente en la parte de salarios, si tendrían que hacer un esfuerzo, ya que traían a Cristiano, Ramos, Weichnaldum, entre otras opciones. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver este once en París? Coméntame abajo. Recuerda que si te gustó el video no olvides compartirlo y dejar tu manita arriba. Y nos vemos amigos, hasta la próxima. Adiós.